Corría el otoño de 1999 y la columna de la victoria hizo su aparición en campos y poblados de Mantua. El suceso removió las brasas patrióticas plantadas un siglo atrás en el noroccidente cubano y significó el alza de la tradición independentista en este territorio de Pinar del Río. Por espacio de dos décadas la nueva fuerza Mambisa ha recorrido los senderos del lugarteniente general Antonio Maceo en Mantua. Motivaciones, el 63 aniversario de los comités de defensa de la revolución y llevar la historia a cada comunidad por la ruta de Maceo. ¿Llevarán jóvenes como siempre? Jóvenes, campesinos, obreros, federadas, una columna integrada por todas las capas de la sociedad. Lugares como La Manaja, El Roble y Caracoles, donde el machete Mambí dejó huellas imborrables, reciben el homenaje de quienes cabalgan para mantener viva la llama independentista. Sus miembros dan mantenimiento a tarjas conmemorativas y llevan el mensaje de la cultura hasta las comunidades más intrincadas del Lomerío. Ya la Brigada Artística está lista para en cualquier momento de salir 19 y hacer actividades por todas las comunidades, en todos los consejos populares, en las escuelas. En este año vamos con más entusiasmo. El tiempo pasa y aunque muchos de los fundadores ya no cabalgan, la columna se nutre de la juventud, heredera del ingrediente espiritual que alimenta las raíces de la nación. La columna de la victoria es continuidad y servidora de la historia, la cultura, la educación de Mantua y de Cuba. Por eso, jinetes y corceles volverán a la marcha para llevar el mensaje de confianza en la victoria de la causa cubana, tal como lo hicieran los mambices del siglo XIX. Lázaro Bosa Bosa, Telenoticias.